Este, bueno, el INDER nos ayudó ahora para aliviar un poco el tema de la pandemia con un fondo no reembolsable de 5 millones de colones y con esto compramos una fábrica de hielo para que nos ha aliviado muchísimo con que le estamos vendiendo hielo a los pescadores y hielo también a los turoperadores que trabajan con turismo. Ha sido una gran bendición para nuestra asociación y aliviar un poco el tema de la economía por lo de la pandemia. ¿Por qué era importante? ¿Por qué para ustedes era tan importante una máquina de hielo? Porque acá a este lado no tenemos hielo, había que traerlo de puntarenas y cada 8 días había que llevar el pescado y a veces había que salir a dejar pescado, pagar todo el transcurso del ferry y salir antes de tiempo para poder traer hielo y poder hielar el pescado, ¿verdad? Si no se nos iba a malear el pescado. Ahora salimos a puntarenas con estas máquinas de hielo cuando verdaderamente hay mucho pescado. A veces duramos hasta un mes que tenemos hielo para poder trabajar y nos alcanza para venderle a los turoperadores que trabajan con turismo y ya no tenemos que salir a puntarenas solo porque no tenemos hielo, sino que ahora tenemos hielo hasta para vender. Y ya por último, ustedes son una organización que a pesar de los problemas se sigue manteniendo como organización de pesca responsable. Somos una organización que estamos dentro de un área marina de pesca responsable y dentro de un área marina de manejo y nos estamos sosteniendo con puro esfuerzo de nosotros, tratando de hacer pesca sostenible, apoyando la pesca sostenible siempre y no comprando pescado que no sea como artes de pesca, que sean artes de pesca ilegales. Definitivamente denunciamos y estamos a contra de esas artes de pesca. Perfecto.